Música Puestos en este momento La gente siente tan cerca Pero está jugada muy atento el colegiador Pero fíjate ya en la primera jugada Con la entrada de Rubén Cruz Como ya hay hasta cuatro hombres en disposición de remate Cambia la cara Y la, ¿cachai? Se convergen ahí muchas religiones Entonces es un lugar donde supuestamente A pesar de todo esto Nos metemos en la vida de Portugal Y este gran jugador, Cristiano Ronaldo Está dejando la barba Quedan segundos el primer tiempo En Kazan Vives el Mundial de Fútbol Rusia 2018 En DirecTV Sport Bueno amables televidentes Nos faltan todavía un montón 26,27,26 Los ESPIs 18 de julio en ESPN El remate que se desvía en Kane El tema es que se lo dan a él Claro, vos haces un hat-trick con este gol La pelota es tuya y la marca también Pero tiene una mancha ¿Sí o no? Y si, y si Es igual los sacos Si una Sobre lo que le queda a Costa Rica Para ti ¿Qué imagen ha dejado esta selección? Que sabemos Bueno El señor Pabet Y esta del otro lado El Llega el silbatazo Para mí es un gran peleador Se le cortó un dedo Enrico Enrico Nico Monzón Nico Proyecto Que nos atendió de maravilla Fue muy loco lo que pasó ahí Está diciendo En San Corseguros Aguantamos a los que aguantan Porque sabemos mejor que nadie Que estar en las bolas Está bueno Pero está No hay infracción de Pintos Viene empujando a Tena Rodales Aquí está Rodales De marca de Fidel Martínez Para acercarse Un golpecito A Casey Lo necesitaba Y que lo hacía Aleatoriamente Random Decía A Lars Stendel Meijer Que da todavía Mucho partido El seguidor La presencia De Jaume Masia Carlas Y está tirando De ese grupo Y que no se atendió De esa competencia Olimpíc Head coach Bobby Knight Bobby Was A Second And third Period Has won This Four And I Don't think She can Quite Believe It Herself Well It was Superbly Technical Fight It was Not Up And Down The Piece Swashbuckling Running At Each Other It Was Close Quarters Picking Off Tiny Tiny Open Names Yeah Absolutely Brilliant And that Thirteenth Hit From Was It The Es Pasión Vamos a Para la Conferencia Queremos Darle La Posibilidad Los Argentinos Que Son Los Únicos Morchis Y Porte O Del A Es El De Uribe UDN La Arquitectura De Moscú Es Valaderamente In La 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 La